Vamos a bailar, ahora si, vámonos Que pinche diferencia cabrón, que hay una cosa de otra cabrón Vamos a bailar Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV Y eso que no es a pedo, jajínate pedo El más sabroso Vamos a bailar En la bola andino Solo el sabor Cumbia El increíble sonido El sabor Desde Las Vegas El más sabroso Para el amor de mi vida Criscia, que le ama muchísimo Todos los morelianos Desde Catefren Y en tierra Más amor Para el tempo Intiato Zocotita Vamos a bailar Patrocito Zain Castelar Para Guillermo León En el cielo El más sabroso En el 46 Tantos Puebla y su princesa Leslie Todos los ingovenables Bandis de bandis Bandis de bandis En el 46 El más sabroso Como dice El increíble sonido Para el Ares Y los cuiques de Calera Van en curses Entre luces y bocinas Incorregibles de Caleras En tu cabina Para mi chamaca Su pequeña Melanie Y somos la grimita Para el Joker Marquitos Hoy contigo El más sabroso Van en crani Y los gines del baile El pajarito de Santa Bárbara Solidero latino Vamos a bailar Esa noche para toda la banda En redes de Z de la Rusia Es famoso Chela Chichano Malditos gines Sonido candeloso El picayú El patrón El más sabroso El más sabroso El choco chifri Choco grispi El más sabroso En cana Vamos a bailar Para el petejo del moreno Que no sabe arreglar Las luces de parte del planche El más sabroso De mamá de Erwin El más sabroso Vamos a bailar Van en crani Van en crani Y gibles de Xochitl Van en chomila Los vistas Las sabrositas Liru El bocio Y gibles de Xochitl Adictos al vivir El más sabroso Llega los poderosos Matagato Charlie Saúl Giovanni Nachito Y Paquito Vamos a mandarnos Santa Cruz Aquegua Hasta el final de los tiempos El increíble Sonido samurái Es Otro rollo Venga para el botas Y el solter Y la manda De la calle 8 Verde, blanco, rojo Los goles de mi bandera Yolote, tebrón Aquí donde quiera Nos la mandan reportando Setenta De el crocs Venga para el crossfax Ronnie Black Alaska Don Ticuizas Laloeli Aleli Van el Dyksep Van el Remla Difunto Pelón Difunto rojo Malditos duki El jefe de jefes John 266 El más sabroso Equipos grudos generales Del imperio de Chulia La panzona Y la cuelzoma El más sabroso Vamos a ver esta noche El más sabroso Es cuando el de la 13 Que vichino Derribarle Pancho Leo Sabor a Londra Se forse el amor sabroso Su pequeña Marisol Callejeros del sabor Valen Jaffer Su pequeño Matías El más sabroso Para el palillo Esa no la tengo palillo El más sabroso Demuchis La cuarenta y seis Venga para caer Y Barry Martínez Sabor Con el tema De los palitos peruanos Para Felipe Ancina San Morgane San Miguel Canoa El más sabroso De que hemos hallado Nunca olvidado Miguel Cada que podemos Contigo estamos Amistad sabrosa De Toluca Uriel Santa Cruz de Bravo Terce Sipi Barra Moloña del Río Palmacito El Piña Luqui Vandamaro Trece Miss Juanita Martínez García Juanita y Dori María Hermosa Sumines y Sencilla Tila 18 Rodrigo Herreche El más sabroso Solideros del Mundo Solideros del Barrio Solideros Mister Bato Dembe Solideros Poblano Y la Reina Solidera El más sabroso El más sabroso Palalito del Barrio de Jesús Y sabor Rocío Sabor Para Vigi E.I. Venga para Skatlas Calita Primo Skata Para Galicia César Coca Para Firi Yecucho El Pantera El increíble sonido Está muy... Muchos nos quieren mucho Nosotras Antes de morir Haremos historia Para que la banda Nos lleve en su memoria Malditos Muritila en Black Cuarón Irán Miquel Rey y el Fe Alex Para Gorghe Yaxel Para El Pollo Barrio de Santa Cruz Para Uriel Israel Para El Junior Temo de Aparicio El Pollito El Pampayot Y su amor Andrea Yocumides Plus El más sabroso Venga para el Cusex Y los Jujas de Calera Magri Martínez Y su amor el Macana Por amor El más sabroso Y se Chabacos K9 Siempre con la tigre Cumbia Cumbia El más sabroso Venga pues ahí está El amor andino Señoras y señores El audio La música Y el sabor